La segunda clausura con los alumnos más pequeños y los alumnos del programa de Plan Sábado. Estamos hablando alumnos desde un año realmente de edad hasta nuestro adulto más grande tiene alrededor de 85 años. Esta es una nueva plataforma que el alcalde Quiñones está promoviendo. Somos 10 escuelas de música y nos hemos presentado conjuntamente en estas dos clausuras ensamblando todas las agrupaciones según su nivel y su especialidad. Es un evento que no se ha visto en nuestro país. Realmente somos una escuela que tiene una plataforma enorme con un equipo docente muy fuerte y muy preparado para lograr tener un evento de esta categoría. El poder tener hoy en escena más de 700 niños realmente es un reto, pero estamos respaldados por nuestra institución que es la Municipalidad de Guatemala quien nos permite trabajar y desarrollar este tipo de proyectos en beneficio de la niñez y la juventud guatemalteca.